Usted conoce al compadre Garañón. ¡Compadre Garañón! Yo sí lo conozco, es tremendo potro. ¡Tremendo! ¡Tampoco me coqueté, que le corto la lengua! Él regresa con nuevas y divertidas historias. Usted sabe por tu madre como el caballo Garañón. Desde el lunes 3 de diciembre a las 7 de la noche, Canal 1.